Con una buena aceptación por parte de la ciudadanía, el candidato a concejal de la lista 2, opción 4, abogado Arnaldo Paiva, visita los distintos barrios de la capital departamental. Nosotros estamos como candidato a concejal por la lista número 2, opción 4. Ese es nuestro número de lista y les pedimos a la ciudadanía, como ustedes saben estamos ya en plena campaña, estamos visitando los barrios, estamos caminando con los vecinos, estamos haciendo las caminatas, visita casa por casa, estamos haciendo llegar nuestras propuestas, nuestras ideas a la ciudadanía. Estamos recorriendo y por suerte estamos teniendo muy buena aceptación de los vecinos, nos reciben y nos escuchan, entonces todos los días estamos recibiendo llamadas de distintos lugares de los barrios que quieren que le visitemos, que quieren que asistamos a sus reuniones, quieren escucharnos, quieren escuchar nuestra propuesta y estamos trabajando de esa manera. Estamos recorriendo todos los días diferentes sectores, estamos escuchando a los vecinos, nos están manifestando cuáles son sus necesidades, cuáles son las realidades que tiene cada barrio, entonces nosotros nos comprometemos que cuando estemos como concejal vamos a acompañar esos pedidos, ya sean de agua potable, pedidos de caminos, puentes, enripiados y otros servicios que la ciudadanía nos pide, en verdad, el tema de las plazas, el tema del transporte público de pasajeros que es una constante que en todos los barrios nos menciona, entonces nosotros vamos a acompañar eso, queremos un sistema de transporte público moderno, que esté actualizado, que el itinerario del transporte público se pueda estudiar, entonces todas esas cuestiones la gente nos manifiesta en los barrios, entonces tenemos proyectos por ejemplo como la compra de la planta asfáltica, queremos acompañar la compra de ese equipo porque hace falta, hace falta, en muchos lugares los vecinos nos dicen que necesitan que sus caminos estén en condiciones, entonces, y varios otros proyectos y propuestas que tenemos para la ciudadanía que queremos trabajar con ellos, como decimos, queremos ser la voz de ese vecino, de los barrios, de la ciudad, y queremos trabajar conjuntamente con ellos, esa es nuestra visión, y por eso nos estamos presentando y así como te dije, gracias a Dios, estamos recibiendo la adhesión, todos los días la gente se está sumando, nos están llamando, y eso es bueno, también nos motiva a que nosotros continuemos y así como voy a decir en esta recta final, decirle a la gente que nos acompañen, y que nosotros vamos a estar acompañando los proyectos y los beneficios para la ciudadanía. El candidato a concejal Arnaldo Paiva se compromete a trabajar y a acompañar cada pedido por parte de los ciudadanos para el beneficio de la comuna.